Ahora, con todos ustedes, el hombre llamado a liderar la alternativa en todo el país, el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal. Muy buenos días. Muy buenos días. Permitidme que, antes de deciros algunas cosas sobre Galicia, salgamos un poco de Galicia, pero no de nuestra patria ni de las preocupaciones de los gallegos. Porque hoy es un día para mandar nuestro abrazo a la Guardia Civil, para mandar nuestro pésame a los familiares de los guardias civiles asesinados a sangre fría ayer en Barbate. Hoy es un día... Aplausos